se dan mejores que cuando nosotros las coordenamos. Salmo 90, o Salmos 90, versículo 1, no sé si su versión tiene, pero muchas versiones hacen un paréntesis o una explicación antes del versículo literal. Y dice, antes de leer el versículo, dice, oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, hay necesidades, Padre, en el nombre de Jesús, mira la necesidad de tu pueblo. Y mira, Señor, la palabra que tienes para ellos en esta mañana. Te pido que les hables y que prepares nuestros corazones, Señor, para lo que tienes, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. El día viernes, en la noche, hablábamos sobre Moisés, un hombre de la Escritura que yo, en lo personal, he admirado mucho. En lo personal, he estudiado, he oído de él, he predicado de él. Pero el ángulo que he estado viendo últimamente es lo que dejó Moisés y por haber dejado lo que dejó, Dios le dio algo mejor. Aunque a los ojos naturales se ve como que es un hombre que perdió un palacio por una casa temporal o una tienda, una carpa temporal, jardines, paisajes, ríos impresionantes como el Nilo, que es el río más largo de todo el mundo, según los geólogos, lo dejó por una travesía en el desierto, por pruebas, desafíos, rebeliones de los que él cubría, murmuraciones, expuestas hacia el Dios que le había llamado y hacia él como persona y hacia su esposa también, en la Escritura. Una casa de palacio con cimientos preciosos, me imagino, porque era la potencia mundial, el imperio en ese tiempo cambiada, Moisés renuncia a esos placeres temporales para llegar a una estación temporal donde había una carpa, donde había una calor, peligro del desierto, pero una cosa iba con él, en la carpa donde él estaba, en el campamento donde él iba, la nube de Dios iba con él, había probado lo mejor, la mejor o el mejor refugio, la mejor casa, la mejor habitación, es la presencia de Dios. Y dice Moisés, Señor, Tú has sido nuestro refugio. Él había tenido un palacio, él había tenido soldados, pero nada se comparaba al refugio. Y de ese Dios quiero predicar el día de hoy, de ese Dios o a ese Dios vamos a ministrar el día de hoy, le hemos ministrado el día de hoy a ese Dios, es el Dios que nos mueve, nos pone, nos quita, nos dirige, es el Dios que trajo hoy a hermano Julio a este lugar, con un propósito. Yo ya estoy recibiendo los propósitos de Dios en estos días, estas horas que hemos estado compartiendo las confirmaciones. Pero Moisés va más allá de lo que él había experimentado. Moisés dice, Tú, Señor, has sido el refugio de nosotros, no solamente de Él, sino refugio nuestro, refugio de nosotros como pueblo, de generación en generación. Por eso el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios del hijo de Abraham, el Dios del nieto de Abraham, sino dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para que usted diga, el Dios que yo adoro es mi Dios. Él es el Dios de Néstor, Él es el Dios de Erika, Él es el Dios de Elizabeth, de Michelle, de Julio, de David, de Ángel. Él es el Dios que me llamó, es el Dios que me llama por nombre, el Dios que conoce mi nombre. Él es mi Dios. ¿Usted siente esa bendición de sentirse, tal vez oso mucho yo en decir esto, propietario? No que usted domine a Dios, Dios lo domina a usted, pero Él es suyo. ¿Habéis visto al amado? Dice, no dice así, ¿habéis visto a aquel que ama? No, dice, ¿habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto al que ama mi alma? Esa es la relación, ese es el refugio. Esa es la presencia que nos ha acompañado a nosotros de generación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y dice, dice el Salmo, antes de que los montes fueran engendrados y naciera en la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Desde que éramos espíritu, Él ya era nuestro Dios. A Job le preguntó el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando al mundo? Tú te regocijabas, le dijeron a Job. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros desde antes de la fundación del mundo, dice el Señor. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres. Has puesto, dice, nuestras iniquidades delante de ti y nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Este Salmo está diciendo que el Señor puso las iniquidades nuestras delante de Él. Eso quiere decir que Él expuso nuestra iniquidad y Él pagó por esa iniquidad. Él pagó el precio por lo que tú tenías que pagar. Él pagó la deuda que a ti y a mí nos iban a cobrar. La Biblia dice que Él tuvo misericordia de nosotros. Misericordia es amor a la miseria, pero también misericordia es que no nos den lo que merecemos. Gracia, favor inmerecido, que nos den lo que no merecemos. Misericordia es amor a la miseria, que no nos den lo que merecemos. Y el Señor está hablando y dice a través de estas palabras, tú has puesto nuestras iniquidades, pagaste nuestras iniquidades, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. A mí me llama mucho la atención de que el Señor nos habla y nos dice a través de las palabras de Moisés que Él ha sido refugio nuestro de generación en generación. Por toda la generación, Él ha sido refugio nuestro. Desde que caímos, Él ha sido el refugio para nuestra vida. Cuando nosotros, como naturaleza, cuando nosotros, cuando el primer Adán, cuando el padre Adán muere por desobedecer a Dios, viene Dios y se acerca y empieza a hablarle a Adán y después le habla a la mujer y por último, o sea, le pregunta primero a Adán, Adán acusa a la mujer, la mujer acusa a la serpiente y luego, ya no le pregunta a la serpiente, sino que habla, le habla a la serpiente. No sé si usted ha visto eso en Génesis capítulo 3. Primero le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? Comiste del fruto. Y Adán, cuando le contesta a Dios, le dice, la mujer que me diste. Y la mujer no habla más que decir, la serpiente me engañó. Y a la serpiente ya no le preguntan, sino que a la serpiente le dan este decreto. Y le dice, el Señor a la serpiente, Por cuanto has hecho esto, maldita serás que más que todos los animales y más que todas las bestias del campo y sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El polvo es a lo que el hombre llega, la serpiente anda comiendo polvo. La serpiente quiere, se alimenta de los que caen, de los muertos. Así es esto. Y pondré, aquí es lo que quiero, lo que me interesa, que usted y yo veamos. Y voy a poner una enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Voy a declarar que existirá una guerra entre tu serpiente y la mujer. Cuando usted mira una culebra, una serpiente, hermana, ¿qué siente usted? Hay una guerra. Pondré una enemistad entre tú, serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Había una palabra de profecía, una palabra profética de Dios, sobre esa guerra, que se iba a desarrollar por toda la Biblia, que se iba a desarrollar de generación en generación, de generación en generación. la guerra, la guerra, la guerra, la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. El Señor es la simiente de la mujer. Cristo hirió a la serpiente en la cabeza. Cristo fue herido por la serpiente en el calcañar. Él pagó el precio por nuestras eniquidades. Dice la palabra que Él fue molido, dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él vino a ser herido. La Biblia dice, por su llaga, fuimos, ¿eh?, sanados. Pero lo lindo es que la herida fue una herida del calcañar. Y Él se levantó. Y cuando Él se levantó, Él pudo herir a la serpiente, no en la cola. La herida la hirió en la cabeza. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esa victoria? Aleluya. Entonces yo quiero ver con usted cómo Dios empieza a hablar sobre esto y cómo Dios empieza a, cómo empezamos a ver esa enemistad y esa pelea. Pero vemos en el Nuevo Testamento cuando se habla sobre esto que había acontecido dice la palabra en 1 Timoteo 2.13 porque Adán fue creado primero y después fue creada Eva y la mujer, perdón, y Adán no fue el engañado sino que la mujer, siendo engañada completamente cayó en una transgresión. pero, mire, pero, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Aquí no está hablando de lo natural porque la mujer en lo natural no engendra la mujer concibe no sé si está entendiendo engendrar el hombre cuando da su esperma engendra en el vientre de la mujer engendra la mujer recibe el esperma y conjuntamente con su óvulo se forma algo entonces la mujer concibe concebir es recibir una semilla aportar tierra fértil para esa semilla y entonces nace la nueva vida en lo natural el hombre engendra pero en lo espiritual la mujer de Dios la mujer la que permanece en fe en amor en santidad esa mujer engendra a los hijos hermana tú engendras a tus hijos para el reino de Dios la palabra que le das a tus hijos es una palabra que los engendra y les da y les marca la genética de Dios la del hombre también pero la mujer tiene un papel importantísimo a Timoteo le dicen Timoteo verdadero hijo en la fe le dijeron tengo presente la fe genuina que hay en ti la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Unice no sé si lo estoy confundiendo de un lado a otro pero la cosa es que una se llamaba Loida y otra se llamaba Unice y te la pasaron a ti te engendraron esa fe el viernes les estuve hablando y les dije Moisés le pagaron a su mamá para darle de mamar y se lo llevó y lo crió y le engendró una genética espiritual que ese Moisés cuando creció ya no se sentía nunca se sintió egipcio los egipcios no eran sus hermanos sus hermanos eran los esclavos hebreos había sido engendrado por una mujer para el reino esta iglesia esta iglesia está engendrando hijos ayer nos dijeron a nosotros ¿te acordás Julio? tú me dijiste ustedes son un vientre usted está desarrollándose en el Señor y usted el Señor lo está enviando lo está preparando porque el Señor quiere fructificarlo quiere que usted sea fructífero la guerra de las simientes se empieza a ver en la Biblia pasa cierto tiempo y entonces Adán tiene sus hijos Caín y su hijo Abel y Adán les pasa a Caín y Abel un conocimiento para que tengan altar porque todo altar es para agradar a Dios para adorar a Dios pero en todo altar en todo altar sirve también para salvación en todo altar en todo altar se presenta a un cordero y entonces Caín dice la palabra que no hizo el altar como lo tenía que hacer tú puedes tener una buena intención pero la buena intención no basta necesitas la buena intención y necesitas el orden no tuyo sino el orden de Dios y el orden de Dios lo tuvo Abel porque por la fe dice la Biblia que él ofreció el sacrificio y Caín no lo hizo correctamente y usted ve que Caín le dijo a su hermano después de todo esto Abel le dijo vayamos al campo y aconteció que cuando estaban en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató el malo mató al bueno porque la genética de Abel había fe así dice Hebreos capítulo 11 que Abel tenía fe el primer héroe de la fe es Abel y cuando matan Abel dice la palabra que la bondad de Dios todavía estaba con Adán y Adán había vivido 130 años y cuando tenía 130 años engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Seth muere un Abel pero Dios permite que se levante un Seth porque la simiente de Dios venía porque había la madre la madre de Seth llamada Eva le habían dado una promesa que iba a venir una simiente de parte de Dios que iba a ejercer una profunda palabra de profecía que Dios le había dado en contra de la serpiente y usted ve todo lo que pasa en la Biblia más adelante llaman Abraham un hombre a una edad avanzada con una mujer que no había podido tener hijos pero Dios le da la promesa del pacto y le dice Abraham por mí mismo he jurado declara el Señor cuando él ofreció el sacrificio que había ofrecido por la fe a la cual se refiere Hebreos capítulo 11 dice declara el Señor por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único desierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena de la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos y usted ve que Abraham estuvo caminando y caminando y caminando y Dios le había dado la promesa de una simiente y Dios le dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra y la simiente de Abraham venía en él dice la palabra que Abraham se encontró con Melquisedec cuando él venía de rescatar a su sobrino Lot y dice la palabra que Abraham le dio el diezmo de todo y en los lomos de Abraham ya venía a Leví y a Leví le fue contado como que él había diezmado en los lomos de Abraham venía el sacerdocio Levítico en usted ha estado refugiado en los lomos de esa simiente amén hace un tiempo muchos años el señor me abrió una luz a mí me 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 bendijo Abraham estaba frustrado él estaba preguntándole a Dios señor le dijo pero cómo voy a saber yo que tú realmente me vas a bendecir y voy a tener hijos si no tengo hijos mi único heredero es mi criado el Eliezer de Damasco y entonces dice la Biblia que el señor le dijo Abraham te voy a hablar pero no te voy a hablar a ti aquí Dios puede cuántos creen que Dios puede hablar en cualquier lado Dios puede hablar en cualquier lado entonces Dios le dijo no te voy a hablar a ti ven le dijo y lo sacó a la interperie porque estaba en una tienda estaba en un techo entonces Dios lo saca y le dice mira las estrellas así será tu descendencia el Espíritu Santo me habló a mí hace muchos años y me dijo en esas estrellas estábamos nosotros la simiente ay hermano usted está hablando cosas exageradas lea la Biblia y usted va a ver que no estoy exagerándole dice la palabra que cuanto las estrellas eran creadas Job estaba viendo eso y él se regocijaba usted Dios no nos acordamos pero cuando Abraham le estaban dando esa palabra usted Dios estábamos allá arriba y tuvimos que venir de allá y llegar aquí y ser procesados aquí pero vamos a regresar allá vamos a regresar vamos a regresar a su morada dale una ofrenda al Padre Celestial el Salmo capítulo 23 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Padre moraré por largos días pero sabes que sabes que dice una versión Julio dice y a la casa de mi Padre volveré ahí te lo mejoras que te lo enseñe a la casa de mi Padre volveré volveré cuando el Señor habló del hijo pródigo habló de un hijo que se fue de la casa pero que regresó a la casa desierto te bendeciré grandemente multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena de la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos oiga esto y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz que está diciéndole en tu simiente de quien estaba hablando estaba hablando de Cristo tu simiente que había ocurrido había ofrecido a su hijo en adoración había llevado a su hijo para que su hijo pudiera iba a morir su hijo pero obedeció y en el momento en que iba a matar al hijo lo detiene un ángel y le dice voltea y cuando ve ve a un carnero que estaba atrapado la muerte que nos tocaba a nosotros le tocó a un sustituto esa simiente preciosa que venía de Abraham iba a traer la bendición porque nuestra bendición no es en cualquier hombre nuestra bendición es en Cristo en Cristo somos benditos en Cristo somos victoriosos en Cristo somos más que vencedores en Cristo haremos proezas en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz yo voy a ir viendo tantas cosas una de ellas fue José se recuerdan de José todo lo que José sufrió cuántos se recuerdan la historia de José tanto que le pasó a José todas las cosas que le pasó a José lo vendieron sus hermanos lo metieron en Egipto lo mandaron a la cárcel injustamente le dio sueños le dio sueños a los criados al copero y al panadero José reveló los sueños y cuando interpretó o reveló los sueños Dios a los dos años lo levanta y lo pone y después le manda a sus hermanos mire que Dios más tremendo que tenemos cuando aquel ya se sentía Manasés olvidé ya toda la casa ya olvidé todo y le mandan de regreso a veces usted dice yo creo que aquel hermano que me hizo y yo ya yo ya lo perdoné que bueno que ya no lo miro porque ya lo perdoné no lo ha perdonado no lo ha perdonado y Dios se lo manda ay no sé por qué voy a decir y usted se va a otra iglesia y lo mandan a esa iglesia usted se vino yendo de él de esa iglesia y ya vino de esta iglesia y acaso usted es el dueño de la iglesia ni el pastor no es el dueño de la iglesia el dueño de la iglesia se llama Jesucristo el que pagó el precio se llama Jesucristo denle una ofrenda al Señor y yo estaba usted esperando y llegan los hermanos y ya empieza Dios a tratar con él y empieza a llorar hasta que entendió el plan de Dios cuando uno entiende el plan de Dios deja de llorar y entonces viene José y le dice a sus hermanos yo soy vuestro hermano José porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra el hambre produce sequía la sequía produce falta de fruto la falta de fruto y que no hay no hay digamos el hambre viene de la falta de fruto la falta de fruto de la sequía de las crisis y esto puede provocar que haya hambre y el hambre provoca muerte en lo natural el diablo provocaba estas crisis para que la condena profética de la simiente se perdiera el diablo está dando patadas de ahogado hermanos patadas de ahogado yo no sé si usted entiende ese término pero ya se está ahogando y está ahí pero la palabra ya se dio de parte de Dios entonces le dice porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni cosecha y Dios me envió delante de vosotros para preservación de un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación cuando usted ve otros versículos dice porque el señor me envió para preservación de vida ¿sabe qué era? que Dios estaba diciendo no, no el diablo quiere matar a mi simiente con ese hambre pero yo voy a mandar a este José que vaya a pasar cosas porque a mí me interesa preservar la vida de mi simiente porque yo ya decreteo y así tantos ejemplos ¿se recuerda usted de Judá y Tamar? estudielos que no tengo tiempo para explicárselo pero usted va a ver Judá tenía un hijo y Tamar era su nuera el hijo de Judá el primero se muere el segundo se muere el tercero ya no se lo quisieron dar Tamar se disfraza de una mujer común vulgar y viene el vientre de Tamar es engendrado por el suegro es una historia que uno dice ay esa historia rara es rara pero cuando uno entiende la guerra de las dos simientes esa mujer sabía que había venido para engendramiento porque había la simiente de Judá y en la simiente de Judá viene aquel que le llaman Jesús hijo de David ten misericordia de mí y David era de la tribu de Judá Judá la simiente de Judá es Cristo voy casi terminando regreso a Moisés Moisés salió del palacio estaba cuidando las ovejas de su suegro y empezó a a a a a ser y a ser trabajado por Dios pasaron 40 años después de ser el que mató aquel egipcio con su fuerza llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra sobre la faz de la tierra y cuando él dijo ya aquí estoy tranquilo viene Dios y se le aparece y le dice Moisés yo tengo un llamamiento para ti yo te voy a llevar de regreso a Egipto el clamor de mi pueblo subió a mí y yo te estoy mandando como un libertador entonces Moisés respondió le dijo al señor señor y si no me creen ni escuchan mi voz porque quizá digan no se te ha parecido el señor entonces la respuesta ya lo tienen aquello que les pedí la respuesta de Dios fue el señor le dijo Moisés ¿qué tienes en la mano? Moisés ¿qué tienes en la mano? y él le respondió ¿qué le respondió? ¿sabe usted? una vara Jesús ¿qué le dijo Dios después de esto? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? tínala lánzala entonces la lanzó la tiró y dice que cuando la tiró ¿qué le pasó a la vara? se convirtió en serpiente y perseguía ¿se da cuenta? Moisés traía la simiente de Dios en él y la serpiente empezó a no era una serpiente natural una serpiente natural no persigue una serpiente natural se queda o se va ¿verdad? pero esa serpiente empezó a perseguir a Moisés porque era una serpiente como la serpiente de Génesis capítulo 3 entonces ¿qué le dice Dios? Moisés ahora ¿qué le dice? agárrala ¿y qué le dice? agárrala ¿por dónde? usted agarraría una serpiente por la cola ¿qué hace usted si usted agarra la serpiente por la cola? ¿cuántos han matado serpientes alguna vez aquí? levante su mano ¿con qué las mataste? con una piedra ¿con qué la mataste? con piedra ¿con qué mataste? ¿alguien mató a dos serpientes? con un machete ¿en dónde le dieron? ¿en dónde le dieron? ¿en dónde le dieron? ¿agarrarían ustedes a la serpiente por la cola? entonces ¿qué dice? que el señor le dijo agárrala por la cola y cuando la agarró por la cola ¿qué dice? se convirtió en vara eso es lo que acabamos de aprender hace poco los varones que fuimos al retiro ¿sabe por qué? porque de la cabeza ya se había encargado Cristo dale una ofrenda al señor el tiro de gracia dicen o la herida de muerte para la serpiente la da Cristo el respaldo es el Cristo y luego le dice toma luego le dice agarra tu mano y métela en tu costado y sácala y cuando sacó ¿qué tenía? tenía se asusta ahora vuélvela a meter cinco dedos una mano la diestra de Jehová los cinco ministerios humillados bajo la poderosa mano de Dios llamamiento ministerial entra al corazón y lo saca y ve que hay lepra en el corazón pero no deja la lepra nada más vuelve a meter la mano al corazón al tu costado y vuélvela a sacar y cuando la sacó la segunda vez ¿cómo estaba la mano? limpia esa será la señal la vara que te he dado porque yo llamate llamate a la serpiente con mi herida en la cabeza y la señal ministerial que te he llamado para que entres al corazón con lo que te he enviado expongas a las personas y que vean con esa palabra que tienen lepra pidan perdón y que después la lepra se vaya porque yo cambio el corazón dele una ofrenda al señor de la gloria entonces Moisés dice señor tú nos has sido refugio de generación en generación y dice el salmo 90 que escribió Moisés manifiestes tu obra en tus siervos tu obra en tus siervos y tu majestad en sus hijos y sea la gracia del señor nuestro dios sobre nosotros confirma ¿cuántos han oído la palabra confirmación? confirma señor confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos ¿qué tienes en tu mano? iglesia ¿qué tienes en tu mano? varón ¿qué tienes en tu mano? ministro ¿qué tienes en tu mano? confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos y si la obra de nuestras manos si dice confirma la obra de nuestras manos si la obra de nuestras manos confirma la obra de la vara y la obra de la mano confirma la obra de nuestras manos ¿qué tienes en tu mano? el señor el señor es el refugio de nuestra vida Dios nos ha refugiado o hemos servido él se ha servido de refugio para nosotros y dice Moisés a través de su oración señor tú nos has sido refugio de generación en generación el señor fue el refugio de mi padre el señor es mi refugio y el señor es el refugio de mis hijas el señor es el refugio tuyo el Dios de Abraham de Isaac de Jacob es el mismo Dios que te llama es tu refugio en él estás en la palma de su mano eres la niña de sus ojos cierra tus ojos para lo que Dios tiene para ti Aleluya si hay alguien en esta noche que en esta mañana tarde que no conoce a Jesús como su salvador él le está diciendo hoy yo soy tu refugio yo soy tu refugio yo te he guardado desde el niño yo te bendigo Padre gracias si hay alguien que hoy no tiene necesidad de ser perdonado hoy es el día de decirle Señor perdóname y díselo ahí donde está el Señor perdóname yo me he alejado de ti pero hoy regreso a tu a tu camino y yo iré Señor de nuevo de donde yo salí a donde yo salí gracias Jesús póngase de pie levante sus manos a ese refugio para Dios si puedes mover tus manos si puedes darle gracias a Dios el día de hoy dile gracias gracias Señor oh Ramazakabashi te alabo Padre yo voy a invitar hermano Julio que venga a continuar con lo que Dios tiene deje que la presencia de Dios tome lo que Él quiera hacer en nuestra vida esta mañana levante sus manos si puede hacerlo dígale Señor tú me llamaste dígaselo tú me llamaste nada va a detener el propósito de Dios por el cual hemos sido llamados a hacer lo que estamos haciendo que Dios te lo que Dios lo que Dios me llamaste te lo que Dios me llamaste Gracias.